Este 21 de noviembre inició el Foro de Países Exportadores de Gas y llegaron ocho delegaciones de diferentes países al Departamento de Santa Cruz para participar de este evento internacional. De igual manera, este 22 de noviembre se tiene previsto la llegada de 11 delegaciones entre ministros y asistentes de autoridades. Y dio inicio con la participación de 10 empresas petroleras más importantes del mundo, delegados y representantes de las empresas rusa, Gazprom, de la empresa brasilera Petrobras, la empresa argentina YPF y Plusprol, la empresa española Repsol, la francesa Total, la británica Shell y las multinacionales Plan América Energy. Quiero decirles a empresas, a organismos, y además de eso, ustedes están informados que Bolivia tiene su primer modelo de agilizar unos recursos naturales más importantes como es el gas, que es de integrarles ya durante mi campaña en el 2002. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!